Es una exposición que hemos ido trabajando desde la comunidad, hemos ido trabajando con los comisarios de forma muy intensa, nosotros dentro de la red tenemos distintas exposiciones, hay algunas que nos vienen ya hechas, pero esta no, esta la hemos ido trabajando desde el principio, y por eso con los comisarios, que aparte de ser comisarios, son familiares del propio artista, y entonces eso le ha dado a la exposición un carácter muy emotivo, tanto para ellos como para nosotros. Era un hombre, yo creo que viendo las fotos, puedes un poco acercarte a cómo era un hombre muy guapo, muy atractivo, que se puede ser guapo y no ser atractivo, una personalidad un poco, diría, magnética, a esas personas que cuando entran en un sitio tienes que volver la cabeza y decir quién es esta persona. Para todos nosotros José Padilla es un descubrimiento absoluto, cuanto más conocemos de él, de su biografía y de su obra, más nos sorprendemos de la figura que era, de su importancia y también de su desconocimiento, que se conoce muy poco de él, pero mucho de su obra. La UNESCO ya declaró su música de interés universal, ahora estamos en el 90 aniversario del estreno en París de Valencia, que se estrenó en noviembre, el 11 de noviembre de 1925, en París. El próximo año es el centenario del estreno de Princesita. Es el autor de muchas de las obras más principales de la banda sonora de nuestra vida, de muchísimas películas, de canciones que hemos oído muchísimas veces y realmente no sabemos prácticamente nada de su figura, de su persona, hoy en día, a pesar de que en su día fue universalmente conocido. Entonces, por eso yo creo que esta exposición cumple un poco ese papel de dar pequeñas pinceladas de quién era José Padilla. Curiosamente, se habla de las canciones de José Padilla y es que, no digo todas, pero muchas de las que son tan célebres pertenecen a obras completas, pero han adquirido personalidad propia por su celebridad. Esta es la última sede de la exposición, ya se cierra la itinerancia de la exposición aquí, así que, bueno, pues yo invito desde luego a todos los, no solo la gente de Leganés, sino la gente del resto de la comunidad, que se hayan quedado sin verla, pues que vengan a verla porque es la última oportunidad. Bueno, esta es la casa de José Padilla, cuando hablaba de que había estudiado pintura, que era un hombre muy... La filosofía del programa, de la red itiner, es la de llevar exposiciones de calidad a la mayor parte de la región. Ahora mismo hay 70 municipios adheridos a la red itiner, cada vez se van adhiriendo más. En cuanto tienen una sala de exposiciones que cumple las condiciones, pues se solicita la adhesión a la red y, bueno, pues los técnicos de la comunidad van a verla y si está ok, pues se adhiere a la red.